Música Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Autores de la Paz, así hemos denominado este capítulo, en el que participan dos entusiastas, amigos del proceso de paz. En primer término, el profesor José Luján Zapata. Bienvenido, doctor José Luján, a Congreso y Sociedad. Buenas tardes, amigo periodista, y muchas gracias por esta invitación. Vida o muerte en Santa Magna, es el último y más reciente libro de José Luján Zapata, ex procurador general de la Nación, constitucionalista, amigo entusiasta del proceso de paz. Doctor José Luján, el plebiscito o la consulta popular, ese es el dilema que se plantea para refrendar los acuerdos de paz que usted apoya y que merecieron inclusive una visita suya a La Habana. Yo creo firmemente que el plebiscito como tal ya no existe en la legislación colombiana. Desde la sentencia C-180 de 1994, la Corte Constitucional dijo que el plebiscito solamente era exequible siempre y cuando reuniera los requisitos del artículo 104 constitucional, es decir, los requisitos de la consulta popular. Inexplicablemente, el Congreso acaba de presentar un proyecto de ley estatutaria que está al estudio de la Corte Constitucional y esa Corte, creo firmemente, tendrá que devolver ese proyecto o declararlo totalmente inexequible. Pero eso no tiene mayores consecuencias porque el presidente de la República, sin necesidad de ninguna ley habilitante, puede presentar una consulta popular y directamente ordenarle al señor registrador que verifique el debate correspondiente. Y el pueblo colombiano, estoy seguro de ello, se volcará sobre las urnas para aprobar esa consulta. El país está involucrado en una gran controversia en torno al blindaje jurídico al proceso de paz o a los acuerdos que se logren tras firmarse el proceso. Usted ha dicho que es innecesario, que es tardío y que es inconstitucional ese blindaje. Sí, no tiene ningún sentido a estas alturas del proceso de paz intentar un blindaje en esa forma. No, la realización de una consulta popular, si como es de esperarse, resulta triunfante el apoyo, el sí a la consulta popular, es suficiente. No se requiere ningún blindaje para el proceso de paz. Las partes en el proceso y la ciudadanía colombiana quedan comprometidas al cumplimiento de esos acuerdos de La Habana. Repito, no se requiere blindaje distinto a ese. Usted intentó hace algunos años una aspiración presidencial, pero para utilizarla como una plataforma para movilizar ideas y proyectos que usted cree que servirán para modernizar el país y para ajustarlo a realidades contemporáneas. Usted es amigo, por ejemplo, de la única moralidad, de un Congreso único. ¿Por qué? Yo creo que Colombia, nuestra patria, está en mora de afiliarse o de entrar a formar parte de casi un 70% de los países del mundo que hoy tienen Congreso unicameral. Congreso de dos cámaras ya no le quedan sino a cinco o seis países muy ricos donde sobra el dinero oficial como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, desde luego, España, Francia y además Italia. Pero Italia, todos sabemos, ya está a un mes de aprobar en tercer debate la supresión del Senado y entrar a funcionar como Alemania con una sola cámara. Esos países desde Alemania, desde sus orígenes, tendió Alemania que un Congreso unicameral es lo moderno, lo conveniente, lo funcional para cualquier país. Pero repito, solamente cinco o seis países ricos y unos cuarenta pequeños países, países islas tienen Congreso de dos cámaras. Eso es muy costoso. La economía moderna ya no resiste congresos bicamerales. Afortunadamente en Colombia, donde el tema ha vivido descaecido, solamente este modesto ciudadano desde hace veinticinco años viene insistiendo en ese tema. Pero afortunadamente hace mes y medio el actual presidente del Senado colombiano habló de la Cámara Única y se mostró partidario de dicha institución. Ojalá que se le escuche. Y de todas maneras como ciudadanos tenemos que exigirle a los próximos candidatos presidenciales que se pronuncien sobre la conveniencia de la Cámara Única para Colombia. Vida o muerte en Santa Magna una primorosa edición del libro de José Luján Zapata dedicado al Papa Francisco homenaje a su inteligencia su humanismo y su lucha por la paz y el acercamiento entre los pueblos. ¿Cuál es su opinión sobre el Papa Francisco? Yo creo que el Papa Francisco es el primer humanista que tiene el mundo contemporáneo. su lucha por la paz por el acercamiento entre los pueblos que culminó nada menos que con el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y que se manifiesta en muchas otras actuaciones. Merece el reconocimiento del mundo y lo tiene desde luego pero yo lo traigo en la carátula de mi libro no solamente porque la obra está dedicada a él sino porque lo menciono especialmente en varias partes del libro. ¿Qué otros temas trata su libro José? Mi libro tiene tres cuentos iniciales o relatos iniciales que son verdaderos problemas nacionales que yo quise reducir a cuento que me parece que así llegan más fácil al común de las personas. Los demás son relatos o cuentos de pura literatura son puro entretenimiento pero los tres primeros se refieren a problemas nacionales. Mi libro y me enorgullezco de ello pertenece a lo que en otra época se denominaba literatura comprometida pero comprometida no con una ideología determinada sino con el desarrollo y con las reformas fundamentales que necesita Colombia. Habla usted en algunos apartes de su libro de la pésima destitución de que hay centenares de alcaldes mal destituidos en Colombia. Es uno de los problemas graves que tiene este país y nadie lo conoce por eso invito a los alcaldes del país a que lean mi libro porque en ella en ese libro a través de un relato demuestro que en este momento hay cerca de 500 alcaldes mal suspendidos o mal destituidos en Colombia durante los últimos 14 años. Eso es una infamia el día que llegue un procurador que entienda su deber de presentar un proyecto de ley para que el Congreso tenga que dictar esa ley pueden presentarse demandas y arruinar nuevamente el fisco colombiano que hoy está prácticamente arruinado. Es un absurdo que en más de 20 años no se haya cumplido una orden de hacer una ley que está en la Constitución. Esa orden lo dije hace pocos días en este mismo canal. Tiene que cumplirla en primer lugar el señor Procurador General de la Nación porque él es el principal guardián del cumplimiento de la Constitución y porque él tiene cerca de 4.000 empleados para que le ayuden en esa labor. Además él tiene iniciativa legislativa en las materias de su resorte pues esta es una de las materias de su resorte es el cumplimiento de sus fallos disciplinarios y vengan en cuenta ustedes todo alcalde que sea suspendido o destituido en Colombia antes de la expedición de esa ley podrá demandar posteriormente destacados juristas colombianos que figuran en mi libro han dicho que tengo razón razón en esa tesis es una vergüenza que Colombia tenga hoy cerca de 500 alcaldes mal suspendidos o mal destituidos finalmente doctor José Luján Zapata desde su óptica de constitucionalista cuál es el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos de paz el mecanismo ya lo insinué al comienzo de esta entrevista tiene que ser la consulta popular lo vengo diciendo hace cuatro años y ya se acepta generalmente algunos confunden consulta popular con plebiscito pero son figuras absolutamente distintas en eso hay una confusión se aclara teniendo en cuenta que el plebiscito apenas está mencionado en el artículo 103 de la constitución y se deja toda su reglamentación a la ley en cambio la consulta popular está íntegramente reglamentada en el artículo 104 de la constitución y algo muy importante algo que es necesario tener en cuenta para tranquilidad de los amigos y los enemigos del proceso de paz la consulta popular no exige umbral la decisión la toma el pueblo por mitad más uno de los votantes si se tratara de un plebiscito si fuéramos a referendar el acuerdo con la guerrilla con un plebiscito ese plebiscito si podía tener un umbral del 14% o que fije la ley pero como se trata de una consulta popular cuyos requisitos están íntegramente reglamentados en la constitución pues no puede venir la ley a fijarle límites electorales a un artículo que le da es una facultad al presidente de la república para que con el visto bueno de sus ministros y del senado de la república y del pueblo soberano tome las decisiones que considere acertadas para bien del país una visión jurídica sobre el proceso de paz y su constitucionalidad con el profesor y ex procurador general de la nación José Luján Zapata ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la cámara los ministros las altas cortes entre otros altos funcionarios del estado quienes poseen iniciativa legislativa también la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la constitución para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación con esto el proyecto de ley o de reforma a la constitución podrá ser radicado en las secretarías del congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos encuentra ¿Sabe usted cuáles son las funciones del congreso? El congreso de la república de colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia estas son asignadas por la constitución y la ley tiene entre otras funciones la función de reformar la constitución mediante actos legislativos además crea modifica y anula las leyes así el congreso establece por ejemplo cómo se van a invertir los recursos de los colombianos también tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar obtener información y exigir acciones frente a su gestión el congreso elige algunos de los altos funcionarios del estado además puede si es el caso investigarlos y juzgarlos encuentra más información en nuestro portal web ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en colombia según la constitución y la ley quinta de 1992 estas pueden ser estatutarias orgánicas y ordinarias el procedimiento se puede dividir en tres partes iniciativa debates y sanción ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista algunos altos funcionarios del estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular después de presentado el proyecto de ley este debe superar cuatro debates en el congreso estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva cámara posteriormente el procedimiento de debate se repite en la otra cámara al ser aprobado en los cuatro debates el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la república encuentra más información en nuestro portal web sabe usted cómo está conformado el congreso de la república el congreso de la república está conformado por dos cámaras el senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la cámara de representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos a su vez el congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la comisión primera reformas a la constitución y derechos fundamentales la comisión segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional la comisión tercera impuestos y crédito público la comisión cuarta presupuesto la comisión quinta temas agrarios y de medio ambiente la comisión sexta servicios públicos educación y cultura y la comisión séptima salud y vivienda encuentra más información en nuestro portal web de nuevo aquí en congreso y sociedad con uno de nuestros autores de la paz arcelio blanco un cálido viejo amigo autor de la novela laberintos de la duda él es un romántico un enamorado de la paz un hombre con mucha conciencia social arcelio esta novela autobiográfica suya contiene tiene contenidos políticos filosóficos y allá como trasfondo siempre el amor cuéntenos de esta obra bueno resumirla es es difícil pero trataré de hacerlo un poco como lo acabas de decir tiene esos contenidos yo diría que en el orden sería amor política y paz sin duda que es una novela pacifista que no fue digamos propuesta después de leerla me doy cuenta que el personaje principal ahí Clodomiro Correa es un pacifista sin duda alguna y y aparece pues en el año que esperamos que sea de la paz porque no tengo duda de que la paz ha de firmarse en en alguno de los meses de este año pero en realidad me preocupa que está como demorado el proceso porque ya llevamos más de cuatro años y el tiempo está en contra cuanto más tiempo transcurra se le da más oportunidad digamos a los adversarios de la paz para encontrarle cosas que no son digamos como de muy muy valederas pero que ellos las hacen valederas la guerra la guerra encuentra razones válidas para oponerse a la paz y eso siempre ha sido así la paz siempre ha estado como detrás en espera de que pase la guerra y le dé su espacio eso no es nuevo sino siempre ha sucedido así de modo que la paz aparece como una utopía incluso como una quimera que está ya haciendo fila o está lejana para que como un horizonte nada más pero a ver llegamos vamos a situarnos en el proceso de paz que trataré este no arranca ahora este proceso de paz inicia digamos que en los años 80 con el doctor Belisario Betancura quien podríamos llamar precursor de la paz precursor de este proceso último que esperamos resulte exitoso trabajó mucho por la paz yo diría que no menos que me perdone el doctor Santos pero por el enfoque inicial que le dio y las negociaciones que llevó a cabo y la generosidad con que trató para que se desmovilizaran las guerrillas lamentablemente no pudo hacerlo pero fue un predecesor que siempre facilitó las cosas al doctor Barco que en paz descanse y muy bien que vino a realizar ese proceso con el M19 y otros grupos como bien se sabe de manera exitosa entonces de ahí tendríamos que arrancar que la paz no empieza con Santos ni con Uribe está un poquito más atrás de modo que hay que reconocer eso y ahí sí tendríamos que dar como un saltico a Uribe ya la situación que creó pero no tanto porque Pastrana de todas maneras tuvo un enfoque de paz tengámoslo en cuenta de paz negociada a cuyo propósito a cuyo propósito las FARC no colaboraron bueno ahí se dice que de parte y parte no hubo mucha digamos sinceridad puede que haya sido así lo cierto es que dentro de esas condiciones aparece la figura de Uribe sin duda en un momento muy oportuno para su forma de ser como era como era un ASFAR totalmente en índice de popularidad bajo cero como se las entregó Pastrana y con un plan Colombia o con un plan digamos B como se llamó en ese momento y atacarlas frontalmente cosa que pues le fue muy oportuno y yo diría que fácil al doctor Uribe y en cambio pues Santos ahora si me sitúo la recibe en una situación pues bastante difícil ¿por qué razón? porque unas FARC desprestigiadas totalmente no eran como un contendor digno para negociar sin embargo él se lo jugó a eso y de ahí las críticas tan acervas que ha suscitado especialmente pues por parte ya sabemos de quiénes y de quién pero con éxito se ha llevado y se ha llevado y esperamos que culmine que se alarga y se alarga parece indefinidamente pero final pero por fin yo creo que va a tener éxito como como lo esperamos no solo los que decimos que somos amigos de todo el pueblo porque hay gente que aunque es escéptica hasta cierto punto pero el hecho de ser uno escéptico no quiere decir que no desee una cosa bueno no he tenido mucha oportunidad de preguntarte pero vamos a hablar de Clodomiro Correa el protagonista de tu novela que se confunde contigo mismo con tu propia experiencia tú en alguna época militaste en el M19 hiciste un tránsito también hacia la institucionalidad y a la y fruto de todas estas experiencias es esta obra sí de algún modo claro y es muy puntual es un tema digamos que siempre fue recurrente porque tengo escritas otras obras que hubiera preferido publicarlas primero pero esta era una cosa que todos los días bueno pasaban periodos incluso largos en que me olvidaba como que tenía que abandonarla como que no era lo conveniente por varias razones pero finalmente hace unos dos años lo tomé pues como en serio y era algo ya que no era como un sueño sino como un lastre que llevaba o casi como una pesadilla tenía que salir de esos personajes para poder pensar en otras obras y lo más difícil es precisamente escribir sobre uno mismo yo creía que era al contrario pero las experiencias que he tenido es esa cuando uno habla de sí mismo se quiere tratar con mucho cuidado o a veces flagelarse hay una cantidad de situaciones que no es lo mismo hablar de otros personajes de aquí en este caso tan concreto donde hay unos compromisos de tipo político principalmente que había que ser cuidadoso al decirlos y sí por varias razones no era la primera novela que yo quería que publicara pero pues las situaciones se dieron de ese modo y sí a ver pues militancia propiamente no en la novela se entiende leyéndola cuál fue digamos la tangencia o en un momento dado la interacción que hubo con personajes del M19 ahí pues ahí es donde volvemos que la novela es pacifista porque cuando miro era una persona que sentía digamos a una guerrillera con una familiaridad igual le habla le siente que al compañero sargento o al superior capitán los trata con él se compenetra con ellos igual y nunca piensa que son enemigos en eso es soñador porque acaba de hablar con el capitán y se habla con la guerrillera y a los dos les habla con igual afecto y no fingido es una mezcla pues que ahí se se encuentra entonces en el fondo lo que es es un enorme pacifista usted tiene unas opiniones muy puntuales sobre hechos episodios de este proceso de paz me hablaba de algo que me llamó poderosamente la atención sobre impunidad y elegibilidad de los jefes guerrilleros a las corporaciones públicas ah si esa situación pues es la que precisamente son dos puntos que en la cual enfatizan mucho los opositores y pues no sé hasta qué punto realmente corresponda a una intención de convencimiento político ético verdadero o si apenas sean como estrategias para no digo sabotear para alterar el proceso porque en realidad si vamos por ejemplo a lo de la elegibilidad yo no veo por qué el doctor Uribe le tema a que unos guerrilleros totalmente desprestigiados tengan digamos una capacidad política para elegir y ser elegidos no tienen que tener ningún temor él es un hombre tan valiente no creo que sea de los que matan el tigre y se asustan con el cuero como parece serlo ahí entonces él no tiene por qué temerle ahora otra cosa que siempre han convertido en cliché o en eslogan que tiene su contenido de falsedad por qué no decirlo es que se les va a entregar y se les está entregando el país a las FARC entonces dice uno pero entonces para qué los desarman para entregarles el país si ellos si acaso tienen algún poder es ahora con las armas cuando no las tengan su poder va a ser totalmente nulo y si lo que busca el proceso es desarmarlas y ese va a ser el fin entonces se cae de su peso esa afirmación que han vuelto de que se le está entregando el país a las FARC muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad Arcelio Blanco José Luján Zapata y Arcelio Blanco dos autores por la paz pasaron aquí por Congreso y Sociedad a ustedes amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en un momento a través de nuestras y y y y y